Música Hey que onda amigos como estamos bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal El dia de hoy les vengo a traer un nuevo video sobre un nuevo juego llamado Dead by Daylight Este juego trata principalmente, es independiente de terror Y pues el juego trata de que tienes que activar 5 generadores Y intentar salvarte a ti mismo junto con otros 3 compañeros Aqui como podremos ver en la parte izquierda de abajo Podremos ver que hay 4 jugadores Que yo bien los tengo 1 Y otros vienen siendo 3 Somos sobrevivientes y tenemos que activar 5 generadores Al igual que podrán ver en la parte de arriba donde están los jugadores Bueno esto es lo que escucharan Es un grito Y ese viene siendo el asesino Aqui bueno encontre un generador Y que es lo que tengo que hacer, tengo que repararlo llenando esa barrita Ahorita les vuelvo diciendo cuando aparece el asesino Asi que pues este juego lo estan regalando asi que sera el unico video del canal Ok, como escucharan se estan escuchando como unos pequeños latidos asi Esos latidos siempre que llega el asesino Se activan, es como un te aviso de que esta llegando o asi Con el latido va siendo cada vez mas intenso Es que el asesino esta cerca Ahorita digamos no se escucha Y voy a aprovechar para poder reparar este generador Y poder escapar de aqui Tenemos que activar 5 generadores Ahorita por ejemplo tengo que activar este Y sera 4 Los otros compañeros tienen que ayudarme para escapar Porque si no pues Entre todos navegamos Y pues si uno muere Pues se retira de la partida Ok, aqui la falle Siempre que hay una explosión Como que el generador avisa al asesino que ya estoy aqui Y no tarda en venir de Asi que voy a intentar repararlo sin fallos Porque esto la verdad es muy complicado De hecho si ven Ahí hay un punto donde tengo que retarle LB Porque si bueno desde el xbox Como ustedes ya sabran La verdad es que eso es muy Es muy castroso Pero bueno Ok De hecho siempre se puede estar atento Porque en cualquier momento puede Puede venir el 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 asesino De hecho el asesino es un fantasma Va cambiando Depende porque luego es un granjero Un fantasma Un demonio O lo que sea Pero Te causa un susto horrible Así lo he jugado Y pues La verdad está muy muy genial Este juego Lo recomiendo bastante Ok, ya que si vamos a terminar Vamos a intentarlo a fallar Porque Para que vaya Por el siguiente generador Y Podemos escapar de aquí Ya casi Ya casi Ok, ok, ok Ahí me avisaron que ya Activan otro generador Así que tengo que activar este Para que sean tres Para que llegue a un compañero Y un fin de generador Lista Ahora faltan tres generadores Y tengo que correr Antes de que me agarre el fantasma Ok, 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 ok Voy por ese superviviente Porque no se Ok, ok, ok Estoy escuchando Me voy a esconder ahí Me voy a esconder ¿Vieron? Ya se es el asesino Tengo que ir corriendo Rápido Ok, ok Rápido, rápido, rápido Ok, ok, los he salvado Voy a esconderme aquí No, mejor voy Uy, 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 uy No No Ya Muy tarde Me he agarrado No, me va a colgar No puedo No Tengo que muerre Tengo que muerre No Ya no me va a colgar Ay, no manches Tengo que evitar escapar No, no, no No quiero morir No No No, no, no Es muy difícil Tienen que ayudarme Porque si no voy a morir No Puede ser tan rápido No 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 Ok, ok, ok Perdonen, perdonen Hubo un pequeño error Que voy a ayudar a este compañero Uy Aquí me voy a esconder Aquí me voy a esconder No, no, no 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 Todo bien, todo bien Oh, no Aquí me voy a esconder Qué pierdo Hay un montón de lag Ok, me voy a esconder Me voy a esconder Aquí está tan pendeja Aquí no 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 puedo moverme No No, ya no puedo moverme Hay mucho lag No manches No manches No manches No 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 he perdido que bueno amigos ya tienen ya tienen alguna idea de como es el juego asi que voy a cortar tarde el video para ponerles el siguiente partida asi que nos vemos en un momento ok 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 estamos aquí pues llegue un poquito tarde porque hubo un error al grabar pero me escondí aquí porque el fantasma estaba ahora estamos en un lugar diferente pero el fantasma estaba cerca y me tuve que esconder y ya le hicieron daño a uno como podrán ver ahí abajo porque todos los demás tiraron uno ok esta por ahí el fantasma pero hay mucho lag y la verdad como me caga estar jugando con lag que vamos a intentar buscar un generador para poder avanzar porque esto esta intenso creo que lo escucho aquí y lo escucho por aquí ahi esta ahi esta ok no es un fantasma es un doctor ahi esta no hay un montón de lag miren no no ya perdí tengo que escapar tengo que escapar vamos a ver no no me voy a contra ir no 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 carnal no ve eso no Te sacamos en su puta máquina Espero que te dé la... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No ¿Qué pasa? No, 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 aguanta, aguanta Yo dime, hicimos dos No, el otro ya se murió. ¿Qué? Miren eso. No, mancha. Es que bueno, lo que leí es que ese güey era un doctor. Y ese doctor en lo que es darte problemas psicológicos. O no sé, darte dolor de cabeza. No, aguante. No, ya me voy a morir. No, preparan el GG. Vamos, un poquito más. No, pues ya. Pero que pide de esa biche araña. No, manches. No, manches, nos morimos dos güeyes. Y falta uno. Bueno, voy a cortar el video porque esto se puso bien tétrico. Ok, 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 ok. Estamos aquí de nuevo y pues estamos en otro lugar. Pero este es un poco más abandonado. Pues estoy aquí con un compañero. Y me vamos a intentar parar este lo más... Este güey la regó. De hecho, si ese güey le explota la máquina en la cara, se reinicia todo. Y pues el fantasma... O bueno, el asesino puede localizar más rápido. Este sí está bien... Este... Este... Me va a intentar este... Comprarlo y voy a conseguirlo. Aquí ya viene. No, no, no. Es como que... No. Laja, ahorita no. Ahí viene, viene, viene. Ya agarró a alguien, ya agarró a alguien. Y somos tres nada más. Ya repararon uno. Ahí. Uh. No, no, no. ¿Qué no? Uh. Uy. ¿Qué se le dio? No, no, no. Ven, chines. Te voy a salir. No, no, chines. Este güey está bien. Está bien, ¿no? Ahí viene, viene, viene. Uh, ya lo agarró, ya lo agarró. Uh, uy. ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? Ah, es un compañero. Ah, no, no está caído, no está caído. Ok, llena mi pendeja. Oh, maldito. Ya creo que se vuelve a dar de colgar porque... ¡Ah, la regué! Ah. Esto es muy difícil. Esa pendeja. No, ya, ya se agarró uno. Ya lo colgó, ya lo colgó. No, no, no. Por fin, no hay atención. No, viene, viene, viene. Es el mismo fantasma de la primera partida. Si pudieran alcanzar a ver. No, creo que ya me vio. No, no, no. Ah, qué bueno. Pensé que me había visto, ¿eh? Ok, ok. Ok, escapó, 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 escapó. No, ahora los dos están estumbados. No soy el único que no ha sufrido daños, pero ahora... Ok, ok. Estamos a la mitad. Ah, nos falta mucho. No manches, no manches, no manches. Estoy bien, no, ahí, mire. No manches, no manches. ¿Qué tal de en el video? Porque aquí soy un técnico de esto. Y porque hubo un error de grabación, perdón. Ok. Acaban de agarrar a una compañera. Miren, ahí está el pinche fantasma que tenemos que aprovechar Es que creo que me miro para que no pueda caer como ellos De hecho yo sí le digo que no ha sido agarrado por el fantasma Me necesito que este fantasma se vaya para poder salir Ok, va un compañero Voy a ver Ok, voy a aprovechar Voy a aprovechar que la voy a agarrar y se la voy a llevar por otro lado Porque no, que la voy a colgar ahí Ok, voy a salir Tengo que llenarla Y voy a repararla eso tantito Ahí tiene que llegar a otro Ok, me voy a volver a esconder Que este pedo está bien tec O sea, que está bien lleno de sus... ¡No, no, no! ¡Puto lag! ¡Maldito lag! ¡Odi lag, miren! ¡No, ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Sí, ya me vio! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No me vio! ¡No, pero ahí está! ¡Mierda! ¡Odi ese lag! Escóndete rápido ¡Puños! ¡No! Ok, no vengas por acá No vengas por acá No ¡Oh! Está revisando ¡No! Va a revisar acá Va a revisar acá Ok 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 No Está revisando ¡No! ¡Aquí no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, me está botando ¡Ah! Se le impresa Porque ahí no tiene que esconder ¡No, no, no, no! 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 Odio el lag No sé si ustedes lo odien Pero Pero Yo Si fuera una persona Me agarré a putazos Porque Este lag del lag Es muy 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 castroso Ok, ok Me viene a ayudar Este compañero Que ya murió uno ¡Miren! Somos dos No No creo que No creo que podamos Yo y ella Vine, 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 vine Creo que me vio Sí, me vio No ¿Por qué me salí? No No, ya me vio No Aquí viente Aquí viente Repito ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me! ¡Ah! Maldito lag Sí, ya valí ¿Que a dónde me va a llevar ahora? ¿A dónde me va a llevar ahora? ¿A dónde me va a llevar ahora? ¡No! No, ya me muero. ¡No! Ya que no me muero de suelo. No, aquí de dos me muero o me muero ya. No, ya me muero. No, ya me muero. Es que no manches, esto me va a costar. ¡Maldito el ave! ¡Ah, su madre! Este pedo está bien. Ya nos morimos dos porque el otro también se murió. Porque solo éramos tres y un cabrón abandonó. Bueno, voy a esperar a la otra partida. Así que nos vemos ahorita, chavos. Bien, 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 bien. Esta es la última partida para finalizar este video. En esta no me va a importar si llega un compañero. Si lo van a matar no me importa, voy a estar yo solo. Ok, nada más hay que activar cuatro generadores por lo que vi. Pero sigue habiendo un montón de lag. Ok, un generador. Voy a intentar repararlo para que no afecte. Ok, vamos bien, vamos bien. ¡Puta madre! Eso es lo que más molesta, eh. Eso es lo que más atrae al asesino. Ok, ok, viene, viene, viene. Corre, 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 corre. No, ¿qué hacen ustedes aquí? Ahí los van a agarrar. Ok, está cerca, está cerca. Ok, ¿no lo escucho? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Miren. No manches, está bien... ...intético este pedo. Ojalá que me les pase por pinches payasos para que se atraviesen, ojalá y los maten y yo esté solo. Ok, ok, se escucha, se escucha. Se está acercando. Yo les recomendaría que este video lo escucharan con audífonos porque... ...cuando escuche con audífonos es cuando se escuchan los latidos más rápido. Sí, se fue, se fue. No, no. No. Miren, hay una trompa de oso ahí al izquierdo. Me van a intentar de no pasar por ahí. Por aquí. Si pasas por ahí seguro mi grieto va a a traer al asesino y me va a agarrar y me va a matar. Así que es mejor evitar eso Vamos bien Bien ¿Qué? ¿Otra vez? El asesino no va a tardar Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, otra tan barbarosa No, no Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está No, ahí viene ¡Bórrale, voy! Ok, no puedo, no puedo Es que miren el maldito lag No, aquí, aquí muérenme Es que miren, hay un ¡Ah, su madre! Es el lag de veras, miren cómo Cómo te teletransporta y eso Porque es lo que más caga y estoy Les juro que estoy en un centímetro de mi internet Como para que me dé mucho lag Además no puedo ser yo porque Porque si vieron en las primeras partidas No dio tanto lag más que ahorita Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no Le transporta a otro lugar No, no cerca del asesino No, no va a pasar A la existencia No, 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 no No, 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 no Por favor que no me vea No, ya me vio Es que mataron a los autos No vengas por mí ¿Qué pido? ¡No! No, me iba a pasar ahí porque aquí está la trampa parados ¡No! ¡Ya déjame! ¡Ve por los otros! ¡No vayas por mí! ¡Ay, madre! ¡No! ¡No! ¡No al poder, güey! ¡No! ¡Uy! ¡Todo cerca! ¡Miren, miren! ¡Ah, su madre! ¡No! ¡No! ¡No, ni más! ¡Pinche internet pendejo! ¡No más! ¡Se acudirnos! ¡Corre, corre, corre! ¡Se acudirte! ¡No puedes! ¡Se acudirte! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, vamos! ¡No, ahí! ¡Muchas mamas! ¡Espor que te cortan el internet! ¡Ah! ¡Ah, hueles, 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 hueles! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Voy a esconderme, voy a esconderme! ¡No! ¡Otra vez! ¡Internet de mierda! ¡Ok, ok! ¡Se agarró otro! ¡Se agarró otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡La agarró la trampa para osos! ¡Miren! ¡Con razón! ¡Ven lo que les decían! ¡Ya agarraron uno con la trampa para osos! ¡Ok, acá hay otro compañero! ¡Qué bueno me está curando! Lo problema es que hay un madral de lag, porque el lag es insoportable. Ya vieron, ya vieron ahorita cómo fue la prueba de que odio el lag. Creo que no soy el único, porque hay varios, pero hay varios que tienen un internet diferente. Miren, apenas camino y cómo me teletransportan. Voy a correr, voy a correr, no me voy a arriesgar. En otro generador. Voy a intentar activarlo. ¡Puta madre! ¿Por qué ahí? ¡Si había entrado! Ok, amigos, este video creo que sí va a ser muy largo, porque la verdad está bien tensión, la verdad. El lag es el que más te pone... ¡Un cabrón! ¡Vean! ¡Eh! Debe concentrarme. Hablando de concentrarse en la regla. Ok, y no tarda de medir, así que mejor voy a esconderme a esto. Lo voy a bajar un poco. Ok, ok. Bueno, bueno. De qué sí vamos a entrar. ¿Por qué? Y le colgaron a uno. Voy a intentar rescatarlo. No, mejor no. No importa, se me escapa. Vamos a ver si pese y pese. Ya, nos falta mucho. ¡Listo! Ahora a esconderme, porque no voy a arriesgarme a salir, porque no están bien venir. Bueno, amigos, quiero pedirles una pequeña disculpa y pues aquí se termina el video, ya que pues el otro clip se terminó. Así que espero que se suscriban, no olviden compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!